¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! Y hay muchísimas en libros, en revistas, en cómics, en películas, en un montón de cosas, pero hay como tres fundamentales, tres, que ya hicimos review con esta serie a la dos. Una es 1984, que debería aparecerles el link por acá, dos es esta, Un Mundo Feliz, y la tercera es la de Fahrenheit de Ray Bradbury, que no tengo el libro, me lo tengo que ir a comprar, pero el mes que viene va a salir. Igual, lo que descubrí es que me encantan las distopías, es una emoción, amo el futuro, ya saben, soy re de la ciencia ficción, así que vamos con las distopías y por eso quería charlar, para que me sigan recomendando. Pero bueno, eso es con distopía, vamos que hoy estoy charleta y tenemos que ir al foco de la cuestión. Este libro, Un Mundo Feliz, ¿de qué trata? Aldo Hasley era un escritor inglés que vivió en Estados Unidos, el libro fue publicado en 1932 y la verdad que es sumamente interesante, sumamente interesante, recomiendo leerlo, se lee muy rápidamente. El señor sitúa Londres futurista en el año 632, después de Ford, amo que marquen Ford y es antes de Ford, y es una idea de una, de lo que trataron de establecer es una sociedad donde eliminaron los conflictos. Hicieron, suponete, una lista de conflictos problemáticos de la existencia de la persona y los trataron de eliminar. Por ejemplo, no hay padres, digamos, todos los bebés o todas las personas están diseñadas genéticamente para hacer lo que corresponde y ocupar un lugar en esa sociedad donde básicamente no hay conflictos. O sea, trabajas de lo que te gusta, podés hacer lo que quieras y si te deprimís tenés toda la droga que querés y básicamente vivimos todos en paz. Y el no conflicto es lo que va a sostener esta sociedad. ¿Qué me atrajo de este libro y por qué considero que es un gran libro y por qué me gustó hasta un poco más de 1984? ¿Qué es lo que me gustó? O sea, es un libro que honestamente estás leyéndolo en este momento y decís, todo esto es posible. Sí, ya la tecnología y la ciencia puede hacer gente que se adapte. Hay conceptos que me parecen revolucionarios cuando salieron en 1932 y que ahora me parecen como, sí, todo esto es posible y no estamos muy lejos de eso. Vivimos en una sociedad donde nos acondicionan a un montón de cosas, donde tenemos un montón de drogas legales o ilegales para poder copar con nuestras emociones. Lo único que creo que es diferente y lo que une a esto con 1984 es que tanto 1984 como Mundo Feliz plantean individuos que bajan sus necesidades en pos de una sociedad estable o una sociedad feliz o una sociedad sin conflictos. Y creo que ahora lo único diferente con el mundo en el que vivimos es que vivimos en un mundo súper individualizado donde todos queremos hacer todo nosotros y vivimos para nuestra propia felicidad y no hacemos nada en el pos de la comunidad. Es como lo único por lo que diría, no está pasando un mundo feliz. Y realmente me atrajo mucho un mundo feliz porque en comparación con 1984, que 1984 ya te pone en una situación donde hay mucho más violencia y tortura, hay como un sistema aplastando al individuo así y vos ya enseguida lo vas leyendo en libro y decís No, no, ya quiero que la revolución y que se revolucionen esta gente porque sufrís y ves el miedo y la persecución. Acá está todo tan felizmente maquiavélicamente diseñado que te da tristeza y te das cuenta que no hay salida. Entonces me pareció aún peor de violento cuando no hay ninguna escena de violencia, de hecho no hay armas. Así que me parece genial. Voy a parar porque tengo que toser, así que la edición siguiente es después de la tos. Perdón, a ver si, toma dos, después de toser. No, la tos no es muy fashion para que esté en el video y además tengo mucha, así que nada. Bueno, entonces como les decía, lo que más me atrajo de esto es que para mí me pareció terriblemente violento un libro donde no se mata nadie, no hay un arma. Y básicamente cuando se levantó un poquito la revolución, tiraron la droga y todos se pusieron contentos. Así que es sumamente interesante. Volviendo a contarles un poquito más en detalle, tenemos esta sociedad, como dije, donde no hay padres y madres. Todos los individuos son categorizados en cuatro castas o grupos, los alfa, delta, epsilon y qué sé yo, que están acondicionados para vivir la vida que les dan, el trabajo que les dan y para que disfruten esa vida. Están hechos de esa forma. También hay una tendencia al consumismo y un libertinaje, donde las personas en su tiempo libre se dedican básicamente a tener sexo sin ningún tipo de relación. No está bien visto tener relaciones largas ni con una sola persona y juegos tontos donde puedan consumir cosas. Entonces, la primera parte del libro tenemos como la descripción de todo este mundo, que me parece sumamente interesante, y un individuo, Bernard, que es como que no encaja. ¿Vieron que siempre hay alguno que no encaja? Que dicen que le queda un poquito de alcohol en el frasco donde lo incubaron y por eso no quedó del todo bien. Muy gracioso. Este señor decide ir a una reserva. Una reserva es el único lugar o los pocos lugares que quedan donde hay nativos, como aborígenes, que viven como se vivía antes. Y esta gente decide, acá tanto van ahí, a mirarlos y a observarlos. Y de como podríamos ir a hacer África o cosas así. Bueno, y ahí se encuentra con un personaje que es el segundo personaje importante en la historia, John, que es como el hijo de una de estas personas civilizadas que quedó ahí. Entonces, una mezcla rara que se lo llevan a la civilización y John nos integra la visión porque nos permite vivir lo que vivía en la tribu, donde él tampoco encajaba porque era una mezcla y donde va a este nuevo mundo que tampoco encaja y es una mezcla rara y tiene otra visión. Y obviamente al final, cuando está charlando con como el jefe o el primer ministro de todo lo que es esa área y se dan un montón de explicaciones, está muy buena y no tiene desperdicio. Tiene dejos de Shakespeare, está bien, es un escritor inglés que pone a Shakespeare, eso está muy bueno. Así que la verdad es que me encantó, me gustó. Los invito a que me cuenten sus opiniones, a que charlemos, a que me recomienden distopías para leer, para ver, porque nada, las banco, me gustan un montón. Y, ¿qué más? En la reseña les voy a dejar cosas copadas, pero una cosa copada que me pareció buenísima es que Spielberg está pensando hacer una serie de Un Mundo Feliz, me parece que se lo merece, y algunos otros recursos que puedan encontrar por acá. Así que, bueno, los invito a que me cuenten, les paso el micrófono a ustedes, los leo, los charlo y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias, hasta luego.